¡Llegamos! 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 Eres para mí el cariño más bonito que en la vida conoce Pues tu corazón tan grande como el mismo sol El día le diera abrigo a mi existencia Tuve que parcar y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuanto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y con el paso del trimestre me mandamos el saludo a toda la gente que nos acompaña a la fiesta Eres para mí el cariño más bonito que en la vida conoce Pues tu corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existencia Tuve que parcar y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuanto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y nos vamos a patear de este popurricito Morena ¡Escuchá! 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 ¡Escuchá!